La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy que el Ayuntamiento de Orihuela se persone como afectado en el caso Brugal. Esta causa investiga, entre otras cosas, las supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación del servicio de recogida de basura sin limpieza viaria de Orihuela, ahora gestionado directamente por el Ayuntamiento. La intención del equipo de gobierno a través de esta personación es poder pedir responsabilidades personales a los concejales que en su día apoyaron la adjudicación de este servicio a la UTE que prestó el servicio hasta el pasado mes de mayo. Curiosamente, esto ocurre un día después de que el Grupo Popular, ante la moción presentada al Pleno de anoche por el Partido Socialista para que el Ayuntamiento se personase como perjudicado en la rama del caso Brugal, votara en contra de la misma con el apoyo del concejal no adscrito Bob Holliston, que hasta ahora había denunciado públicamente e incluso protestado contra los casos de corrupción destapados durante la etapa de los populares al frente del consistorio oriolano. Mientras el edil del Partido Popular, Antonio Rodríguez Barberá, intentó en el Pleno desviar el debate hacia la imputación de sus compañeros de grupo, incluida su portavoz Mónica Lorente, defendiendo su presunción de inocencia para justificar el rechazo de la moción, el edil inglés argumentaba que la personación del Ayuntamiento en el caso no contribuye en nada al proceso judicial. También votó por eso en contra. Es más, Holliston calificó la propuesta socialista de cortina de humo y consideró que la solicitud de crear una comisión de investigación conllevaría una politización del proceso y obstaculización de la labor judicial. En este caso fueron los populares los que consiguieron que el concejal no adscrito se doblegase y cambiase de opinión Merced al pacto alcanzado para intentar desbancar al equipo de gobierno del tripartito. El Partido Popular de Mónica Lorente, fiel a su estrategia de desgaste y al tripartito, también votó en contra de la modificación presupuestaria para poner en marcha un centro de mayores en el escorratel que ellos mismos habían proyectado y presupuestado. Por otro lado, y como consecuencia del acuerdo al que han llegado el tripartito para seguir gobernando, el concejal socialista Emilio Zaplana revocó en el Pleno de anoche su renuncia al acta de concejal antes de que se debatiera en el Pleno, pese a los intentos constantes de la portavoz popular Mónica Lorente de que la retirada de este punto del orden del día se sometiera a una votación.